Hola que tal comunidad de Erizo México, en esta ocasión voy a mostrarles que es lo que incluye el paquete Eribebe básico en esta ocasión este paquete incluye ya un Erizo, así que te va a encantar, acompáñame al siguiente video ok, en este video te voy a explicar que es lo que incluye este paquete y por qué deberías tenerlo en muchas ocasiones nos preguntan cuál es el que conviene o cuál es el que recomendamos la verdad es que todos los paquetes son muy buenos, todo depende de ti y qué tantos productos te gustaría tener para Eribebe vamos a comenzar mencionando un poquito sobre la caja en la cual viaja Eribebe es muy importante mencionarte cómo es que viaja Eribebe, pues en muchas ocasiones nos preguntan que si es de forma segura te voy a explicar un poquito, incluye una cajita en la cual tiene nuestro logo, menciona que no deben de girar la caja y además que es un animal vivo, así como toda la información de la persona que lo va a recoger para que en caso de que se tarde un poquito, le puedan marcar y pueda ir rápido a la llegada del Eribebe al abrirlo te voy a enseñar todo lo que incluye, incluye una cajita transportadora la cual es oscura para que tu Eribebe no se estrese con orificios en la parte superior para que pueda respirar y no se vaya a lastimar, además adentro vas a encontrar una cosita con púas que se hace bolita muy muy linda, en esta ocasión es un Eribebe pinto facial también va a incluir una parte de sustrato para que él pueda viajar cómodamente y además que si hace pipí no se vaya a ensuciar, también un comedero en el cual va a tener alimentos sólidos, es decir croquetas para que pueda comer durante el viaje, recuerda que no podemos ponerle agua pues si se derrama pudiera ser más perjudicial vamos a ponerlo por aquí en un ladito y te voy a comenzar a mostrar todo lo que incluye para que puedas verlo vamos a comenzar con la hojita de ya llegó Eribebe esta hojita es para que tu puedas activar la garantía sabemos que la garantía puede ser una de las cosas por las cuales nuestros clientes decidan tenerlo pero tienes que saber que es muy importante que tu cumplas con tu parte tienes que colocar a Eribebe en un hábitat con todo lo que él necesita para poder vivir cómodamente y además mandarnos una foto, de esta forma puedes activar tu garantía y además si quieres postearla en tus redes sociales te lo agradecemos muchísimo no olvides etiquetarnos incluye la póliza en la cual vienen todos los términos y condiciones para que la puedas leer o si tienes una duda pues le eches una leirita por aquí además incluye un carnet el cual ya tiene dos servicios tres para estación interna y externa que se realizan previamente antes del viaje de Eribebe en este carnet además vas a poder colocar una foto de él, su nombre, ya tiene la fecha de nacimiento exacta, su género, su color además tú puedes colocar tu teléfono y tu nombre para que el veterinario te pueda llamar si es que pasa algo además aquí va a poder dar seguimiento a todo lo que él necesita además incluye un tríptico el tríptico tiene información básica sobre los cuidados de los Eribebes además en la parte del medio tiene toda la información para que tú puedas activar la garantía así como el número de atención a clientes y si la activas tienes un cupón de accesorios para que puedas utilizar en tu siguiente compra además si quisieras otro Eribebe también te regala un cupón de 100 pesos además incluye tarjetitas para que tú puedas regalarle a amigos como tu primo, tu hermano, tu amigo o cualquier persona que quiera un Eribebe con este cupón él puede tener un descuento y ahora dejemos de lado todo el tema de los papeles para concentrarnos en los demás productos que incluye incluye alimento que es para un mes ese alimento es completamente de cortesía y hasta que incluya o no un paquete que es para que pueda comer lo que ha comido previamente y que pueda hacer un cambio gradual además incluye este alimento mezcla o compuesto que tiene una nueva presentación para que puedas darle alimento al menos por los siguientes dos meses ese alimento es muy importante para que el Eribebe puede estar completamente sano bueno pues recuerda que no puedes comer otra cosa antes de los cuatro meses además te incluye un sustrato este sustrato de papel como puedes ver es para pesadito tiene tres kilos y es completamente natural es un sustrato de maíz para que tú puedas colocarlo en la parte de abajo de tu hábitat bueno el hábitat de tu Eribebe y así puede estar completamente seguro si quieres saber cómo utilizarlo correctamente entra en nuestro canal porque ahí tenemos un video para que sepas cómo hacer la limpieza, cómo colocarlo y todo lo demás además te incluye una letrina la cual viene desarmada es un esquinero en el cual puedes colocar este sustrato de papel para que se pueda enseñar a hacer el baño y con la palita recoger sus popositas y bueno te acuerdas que te hablaba que en tu carnet te incluye ya dos servicios es para excitación interna y externa te muestro los productos que también incluye para que tú puedas darle seguimiento sabemos que en ocasiones no hay tantos veterinarios que te puedan ayudar así que ya te incluimos los productos es para excitación interna y externa además sabemos que es muy importante poderlo bañar y tenerlo muy presentable así que te incluimos un cepillo para que puedas hacer el baño además un jabón sólido es como un champú que puedes utilizar para poder darle el baño además te lo voy a mostrar en esta ocasión está hecho también a base de avena únicamente es una versión sólida en un empaque mucho más ecológico este champú únicamente sacas el cepillo lo humedeces, lo frotas y tallas a tu bebé de adelante hacia atrás es muy importante que puedas hacerlo de forma correcta y si tienes una duda no te preocupes entra a nuestro canal porque ya tenemos información especial para ti bueno déjame decirte algo en ocasiones compran el champú para humano y el champú para deribebe no te vayas a confundir el deribebe es en color verde y el champú para humano es en color amarillo nos ha pasado que se confunden y también te incluimos un aceite hidratante para su piel sabemos que en la parte déjenme sacar el beribebe sabemos que en la parte de sus púas se puede poner muy reseco así que con este aceite de jojoba puedes hidratar su piel es un aceite de grado cosmétrico así que le va a encantar y además le va a ayudar muchísimo a estar muy muy humectado también te incluimos una placa térmica para que puedas tener su temperatura en la forma correcta ya sea que esté lloviendo o que haya mucho frío no te preocupes únicamente la conectas a la luz y la dejas lista para que pueda darle calor de forma constante si quieres saber cómo utilizarlo por favor entra en nuestro canal ya también tenemos un vídeo para que tengas toda la información también te incluye un bebedero para que puedas darle agua de garrafón o de filtro no de la llave únicamente lo llenas lo enroscas lo volteas y listo va a dosificar por este lado de forma constante agua por una semana cada semana lo tienes que cambiar y lavar correctamente también te incluye un refugio para que puedas esconder a que actor y bebé sabemos que son nocturnos así que en el día siempre va a estar buscando un espacio para que él pueda estar cómodo y escondidito te voy a mostrar cómo lo utiliza únicamente lo tomas lo colocas en la parte de adentro y lo dejas en una esquinita para que él se pueda esconder y puede estar muy muy cómodo y últimamente nos hemos dado cuenta que nuestros clientes aman la rueda porque saben que para su ser y bebés es muy importante mantenerse ejercitados así que en todos los paquetes tú tienes la opción de escoger el paquete el y bebé básico o el paquete el y bebé con rueda en este paquete únicamente se agrega la rueda y además tiene un precio muy especial de comprarlo por separado así que te conviene que puedas tener un y bebé así muy fit y listo terminamos vamos a la sección de los saludos sabemos que es muy importante para ustedes que les mandemos saludos pues aman a la comunidad de Edición México tanto como nosotros así que le mandamos un saludo muy especial para Héctor Maldonado un saludo Héctor también para Lena Bo un saludo Lena y también para Ernesto Martín nos encanta ver sus comentarios saber que les gustan y para otros es un gran placer mi nombre es Alex Serrano y esta hermosura es un y bebé pinto facial así que nos vemos en el siguiente Erizo Tip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!